Sí, yo creo que nos hizo bien para todos, algunos somos de fuera y nos fuimos a nuestra casa. Nos sirve estar con la familia, convivir un rato con ellos y regresar con las pilas recargadas para el juego del fin. Sí, claro, son un equipo que ha hecho las cosas bien desde el inicio del torneo, por eso están ahí en los primeros lugares, pero nosotros también hemos trabajado duro y se prepara el partido para el fin de semana que es clave, como dices, juego de liguilla y esperar sacar los cuatro puntos allá. Pues más que nada la comunicación que tenemos en los entrenamientos, lo que nos comenta Enrique, que estar bien ordenados, primero partir del cero atrás y ya hacia adelante para manejar los partidos. Bien, gracias a Dios, sí, como comentas, en el inicio del torneo tuve una lesión por ahí, paré de tres, cuatro partidos, pero con trabajo y recuperación ya pude estar al 100 y ya los partidos siguientes ya pude iniciar.